Un like a este vídeo y de verdad, la próxima vez que juegamos a Call of Duty Advanced Warfare en PlayStation 3, me voy a sacar otra vez una bomba de ADN. Hoy voy a resumir el vídeo con una simple frase, y es que lo prometido es de una. Bienvenidos a un nuevo vídeo más y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a intentar sacarnos la bomba de ADN en Call of Duty Advanced Warfare de PlayStation 3 en 2023. Un vídeo que no es nada fácil ni de hacer ni de grabar, tanto por la cantidad de hackers que hay como por lo antiguo que es el juego y la poca y escasa variedad que hay de jugadores y poca cantidad que hay de ellos. Por lo cual, lo que vais a ver a continuación es contenido de alto valor, porque probablemente o posiblemente sea de las últimas veces o la última vez en tu vida que veas lo que vas a ver a continuación, como ya he dicho. Al igual que el año pasado, en 2022, que nos sacamos una bomba de ADN, este año, una vez más, vamos a seguir demostrando que los Call of Duty antiguos eran los mejores y seguir reivindicando lo que queremos, que es que arreglen estos juegos y todos podamos volver tranquilamente a jugar y disfrutarlos como antiguamente lo hacíamos. Una vez más, por estos Call of Duty, por la comunidad y por todos vosotros, vamos a volver a hacerlo. Let's go, gente. Bienvenidos al vídeo en el que vamos a intentar sacarnos la bomba de ADN aquí en Community Advanced Warfare de PlayStation 3 en 2023. Estamos empuñando la ARX 160 Hound Puncher, la mejor arma del juego, sin ninguna duda. Y diréis, de la J, hace nada te tocó la Obsidian Steed en un suministro y estabas muy contento. ¿Por qué no la usas? Pues básicamente, ¿por qué hay que poner prioridades? Y si tengo que poner una prioridad, literalmente, que la Obsidian Steed... Uy, la Obsidian Steed, la Hound Puncher es mucho mejor arma que la Obsidian Steed. Pero, obviamente, la tengo de plan B, por si acaso, esto no... ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Empiezan los hackers! ¡Sí, señor! A continuación, partida en comeback, racha de 15 en pantalla, AK-12 en mano de RJ, bastante tenso, matando a todos los enemigos que ve porque quiere ya, con ansias, su bomba de ADN. No sé por qué lleva un paladín en sus rachas de puntos, la verdad que no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que está jugando a las tantas de la madrugada, por lo cual no habla ni alto ni mucho. Pero él, por sus cojones, que iba a mantener la racha e intentar sacarse la bomba de ADN. Vamos a ver el resultado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Trust me, take a deep breath Everything you'll forget This is now a real threat To every doubt in your head Bueno Buena Mio, pero que hace uno aquí Mira a ese, mira a ese Madre mio Uff, lo que ha faltado por jugármela Venga, bien Vamos fuerte, vamos fuerte, vamos fuerte Vale, bien Vale, WP otra vez Buenísima, 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 buenísima Vale, 2x15, va Está bien Tiene un trabajo Buenísima, vale, 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 vale Vamos muy bien ¿Qué? No, no No, se ha puesto los hacks No me lo puedo creer que se haya puesto los hacks Si mena, verdad Que me cago en... Como de imbécil Hay que ser para empezar una partida Para intentar sacarse una bomba de ADN Llevar un maldito implacable Una racha de 20 Y no darle a grabar ¿Dónde cabe eso? En fin, en fin Menos mal Que me di cuenta Cuando llevaba una racha de 20 Y le di a grabar Vamos a ver lo que pasa No me lo puedo creer Que no estoy grabando Y llevo una racha de 20 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Llevo una racha de 20 Y no estoy grabando Dime tú ¿A quién le pasa eso? A TRJ ¿A quién sí, no? Por favor No pasa nada No pasa nada Llevamos una racha Aquí veo un tío Unos copetillas Estoy en un sitio muy malo Vale, mío UV Vale Madre de mi vida ¡Brutal, eh! ¡Ha saltado brutal! ¡Veintiséis! ¿Qué es el tío que es de ahí? ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! Tira esto, tira esto, tira esto Lo quitan Lo quitan Veintinueve ¡Veintinueve! ¡Veintinueve! ¡Vamos joder! ¡Vamos joder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ese feroz! ¡Vamos ahí, joder! ¡Vamos ahí, joder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Díselo! ¡Dios! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Dios, chavales! Esto es la bomba de ADN En Call of Duty Advanced Warfare De PlayStation 3 En 2023 ¡Madre mía! ¡38-2! ¡38-2! Y me jode un montón Porque es que hasta el implacable No me he dado cuenta Que no estaba grabando, tío Que se me saltan las lágrimas De lo que me ha costado esto Increíble, gente Entre los hackers Entre que no hay partidas ¡Madre mía! Lo que cuesta esto ¡Dios mío! Aquí lo tenéis, chicos Una vez más Demostrándolo Que todavía se puede jugar En la actualidad A Call of Duty En All Gen Gente, madre mía Específicamente En PlayStation 3 ¡Estoy súper contento! ¡Dios mío! ¡Madre mía! Bomba de ADN Mi segunda bomba de ADN En este juego, ¿eh? ¡Vamos! ¡Coño! ¡Suscríbete al canal!